¿A dónde vas? ¡Nada más voy con unas amigas! No publiques en las redes sociales todo lo que haces. La trata de mujeres es un problema real. Tú puedes evitarlo. La tarde de este martes, dos hombres fueron asesinados a balazos cuando circulaban en un vehículo por la avenida Desarrollo a la altura de la calle Madroño, a un costado del fraccionamiento Monte Carlo. Versiones señalan que sus victimarios viajaban en dos unidades, una Avenger de color negro y una Ficap Ram de color blanca. En el lugar trascendió que los adorauxizos viajaban en un Nissan Zuru color negro cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra. Cabe mencionar que dentro del automotor fueron encontrados varios casquillos de 9 milímetros. Hasta el lugar acudieron agentes de la Policía Municipal y Estatal Única, así como personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense, encargándose este último del levantamiento de los cuerpos y de su traslado al anfiteatro del Complejo Estatal de Seguridad Pública. Las corporaciones policíacas implementaron un operativo de búsqueda en la zona para tratar de dar con el paradero de los asesinos. Asimismo, hacen un atento llamado a la ciudadanía a que no lleven a sus hijos a presenciar los hechos violentos, ya que a la larga pueden causar un daño psicológico. Como se puede ver en las imágenes, padres de familia que transitaban por el lugar prefirieron parar su marcha para llevar a sus hijos a ver los hechos de sangre en lugar de evitarlo y seguir su camino, por lo cual las autoridades hacen un llamado de urgencia para que mantengan lejos a los menores de las escenas violentas. informó TV Diario.